¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de Trayon. Hoy vengo con la segunda parte de los vestidos para salir de Stradivarius, así que me voy a probar un mono cortito y unos vestidos que son espectaculares y para salir de noche son geniales. Puedes seguirme a diario en Instagram, Twitter y TikTok o suscribirte a mi canal. En el primer enlace de la descripción están todas mis redes y ahí puedes apoyar mi canal para que pueda seguir haciendo más vídeos, además de un lugar especial para seguir disfrutando más de mi contenido. Así que no olvidéis comprobarlo en la descripción. Y ahora sí, ¡empezamos! La primera que os voy a enseñar es un mono cortito, la tela es de canalé y es bastante gordita. Tiene las tiras cruzadas por delante dejando una abertura en el centro y por detrás tiene toda la espalda al aire, el escote es muy bajito y es lo que me ha encantado de este body, hace que se vea una espalda muy sexy. Es muy cómodo porque la tela es elástica, me queda bien ajustada al cuerpo y no me aprieta. Es muy cortito, queda la mitad del muslo y yo lo voy a combinar con unas deportivas y si hace algo de fresco, con una camisa vaquera por encima. Así es como queda. Voy a seguir con un vestidazo que no me puede gustar más. Es entero de color rojo y la tela es finita, es muy fresquita. El escote es redondeado, no es muy atrevido porque queda altito, pero se ve bonito. Las tirantas son finas, se pueden regular y el escote de la espalda también es alto y redondeado. Es largo hasta los tobillos, tiene una abertura a un lateral y como es muy elástico es un vestido súper cómodo. Es ajustado, me queda bien, no me aprieta. Así que solo puedo decir que estoy enamorada de este vestido. Además el rojo es mi color favorito. Es sencillo, pero es muy elegante. Así es como queda. Seguimos con un vestido entero de color negro y la tela es súper gordita. El escote es recto, las tirantas son muy finitas, se pueden regular y por detrás el escote también es recto. Tiene un lado, un detalle de una abertura muy pequeñita y es totalmente ajustado al cuerpo, es muy ceñido. Es cómodo, la tela es elástica así que no me aprieta nada y es muy, muy cortito. Queda a la mitad del mundo. Es un vestido sencillo, bastante simple, típico de fondo de armario, pero me parece muy elegante. Lo puedes combinar con un zapato plano para diario o con tacones para salir si quieres ir más arreglada. Es un vestido muy de mi estilo. Así es como queda. Este ya es el último vestido que os voy a enseñar. También es entero de color negro. Y combina una tela finita de tus de transparencia por arriba con otra de canales más gorditas por abajo. El cuello es redondeado, es alto y tiene un escote en forma de corazón, queda muy bonito. La manga es sisa y por detrás el escote es más recto. Es un vestido ajustado, muy cortito por encima de las rodillas y también me parece un vestido muy elegante y sencillo, aunque este es más para salir de noche más arreglada. Así es como queda. Estas han sido todas las cositas de rebajas de Stradivarius que tenía que enseñaros. Muchas gracias chicos por ver un nuevo vídeo y espero que hayáis disfrutado. Déjame saber en los comentarios cuál es vuestro favorito y si os ha gustado el vídeo. No olvides darle un me gusta y suscribirte para mantenerte al día en mi canal. Como ya sabéis, tenéis en la descripción el link para los fan más incondicionales por si quieres apoyar mi canal, además de los enlaces para todas mis redes. Pregúntame o mándame un mensaje si quieres saber el enlace de los vestidos porque algunos ya se han acabado durante la rebaja y no están disponibles. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso!